La Cruz Roja y la Cámara de la Industria de la Transformación de Morelia, Canasintra, oficializaron el convenio que ya mantenían sobre la capacitación de personal de empresas de parte del personal de la benemérita institución en temas como incendios, primeros auxilios, manejo de material peligroso, etc., ello bajo diagnóstico previo para determinar las necesidades que de prevención, seguridad e higiene se requiera, y es que se trata de disminuir riesgos en el trabajo, evitar accidentes a los trabajadores y que los empresarios dejen de ser sujetos de multas con que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social sanciona a los patrones por deficiencias o incumplimiento en este rubro. El convenio implica que la Cruz Roja haga un diagnóstico de cada empresa solicitante, pues son diferentes los requerimientos que en la materia tienen tanto micro como pequeñas y grandes industrias. El presidente de la Canasintra, Héctor Manuel Tinoco Garduño, señaló que la industria de la transformación, ramo al que representa, es uno de los que enfrenta más riesgos en el trabajo y por ello signó junto a Raúl Maldonado Maza, vicepresidente de Cruz Roja, un convenio para brindar atención en seguridad, prevención e higiene a la planta laboral, pues ambos, dijo, son temas muy delicados. Reveló que solo el 10% de las 150 industrias adheridas a Canasintra están certificadas bajo la norma ISO y es obligatorio que cuenten con esquemas de prevención. Por su parte, Raúl Maldonado Maza, vicepresidente de Cruz Roja, señaló que esta no solo brinda traslado en ambulancias, sino que imparte capacitación en 35 temas diferentes desarrollados con respecto a prevención, higiene y seguridad en las empresas y alertó que el no capacitar al personal en este rubro causa problemas y conlleva serios riesgos. Teresa de la Torre, Respuesta.